Son poco más de 320 mil pasajeros que traslada a diario el Metro de Lima. Un accidente, una caída violenta, un ataque cardíaco, cualquier cosa puede suceder y ahí hay responsabilidad por parte del Metro. Lamentablemente, las personas que estuvieron en el lugar, los testigos que grabaron esta escena, afirman que la ayuda no llegó a tiempo. El Metro de Lima dice lo contrario. Juan Carlos Alcántara se encuentra con la familia de este joven que lamentablemente falleció en la estación. Angamos, muy buenos días, Juan Carlos. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y la familia de este joven trabajador del Hospital Neoplástica todavía se pregunta qué fue lo que pasó con el Metro de Lima, con el personal que estaba a cargo de esta estación y que no lo pudo atender a tiempo. Señora, nuestras más sentidas condolencias, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué es lo que le ha informado del Metro de Lima? Nada, yo no sé nada. El Metro de Lima nunca se acercó, no me llamó, no sabemos nada. No nos dijo nada. Hasta el momento no se han acercado para decirle qué fue lo que pasó. Ellos han emitido un comunicado y dicen que se activaron los protocolos. Sin embargo, nos preguntamos cuáles son esos protocolos. Pasó cerca de 30 minutos, 25 minutos, hasta que pueda ser atendido. Pero lamentablemente llegaron muy tarde los personales del SAMU. Sí, pero se supone que en el tren debe haber un personal, ¿no?, que pueda auxiliar o no. Pero nada, él pedía ayuda. Media hora estaba sufriendo y nadie le ayudaba, nadie le brindaba primeros auxilios. Y él eso que pedía, ayúdame, ayúdame, tengo mis dos hijos y nada. Juan Carlos. Nada, y hasta el día de hoy no sé nada. Sí, sí, te escucho, dime. Sí, Juan Carlos, reiterale nuestro pésame a la señora Angélica. Y queremos saber, y esto es importante porque Carlos Sánchez, este joven que falleció, tenía alguna enfermedad previa. Este ataque ya le había pasado en alguna otra oportunidad. Y que nos diga qué cosa es lo que normalmente se hacía cuando se le presentaba este episodio. ¿Cómo se actúa en esta oportunidad? ¿Qué es lo que debieron haber hecho con su hermano cuando se le presentó este ataque? Así es, sí. Precisamente vamos a mostrar el documento del certificado de necropsia, que lo tenemos por acá cerca. Ahí indica precisamente, aquí lo tenemos por favor, a ver si muestra la cámara. Acá dice, infarto antiguo y reciente del miocardio. Si dice infarto antiguo es que posiblemente él ya tuvo un percance similar o es que se sintió mal durante el día. Usted, la viuda, me está comentando de que durante el día él no se sintió mal. No, porque yo estaba con él, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Él no se sintió mal. Si se sintía mal, quizás no era de las personas de que él lo ocultaba o no decía nada. No, siempre pedía. Él era una persona que, si se siente mal alguna vez, ¿no? Tenemos a su hermano, a toda la familia, somos bien unidos. Y nunca, y él siempre, me hubiese dicho, yo estaba con él. E incluso su hermano me comentó también que 10 o 15 minutos antes que tome el tren, porque era cerca de 9 y 30 de la noche que estaba en la estación Gangamos, se comunicó con él y estaba tranquilo. Le hubiese dicho, sabes que hermano, me siento un poco mal, acompáñame, pero él estaba tranquilo. Iba a tomar la estación, iba a tomar el metro 1 de Lima hasta la estación Villa El Salvador para venir a casa. Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. ¿Se me recuerda a mi esposa? Sí, para que quede claro. Él no sufría de epilepsia. Le dio un ataque cardíaco. ¿Eso fue lo que sucedió? Claro, le dio un ataque cardíaco, él no sufría de epilepsia, porque en las redes se habla de todo. Se dice de que, primero que tenía 31 años y no tenía 31 años. Iba a cumplir 41 años este fin de mes, el 28 de febrero. Y él no sufría ninguna otra falencia, sino solamente lo que ocurrió en este caso fue, ahí lo vemos bien claro, infarto antiguo y reciente del miocardio. Ahora, lamentablemente estas son cosas que suceden. Hemos visto que, inclusive, deportistas, ¿no? De la nada tienen una afección en el corazón y fallecen. Como bien dice Pamela, es súbito. Aquí lo que estamos criticando, cuestionando, es la rapidez con la que actúa el metro de Lima. El protocolo que se tiene que activar inmediatamente, y repetimos, acá hubo testigos, están las imágenes de las personas que estaban en el momento y lo que ellos afirman es que la ayuda no llegó pronto. Y lamentablemente, Buenos Días Perú ha visitado también diferentes estaciones del metro de Lima y se ha dado cuenta, lo ha evidenciado, que no está el tópico atendiendo, no hay paramédicos. Repetimos, son 350 mil pasajeros. Cualquier momento puede suceder una cosa como la que lamentablemente le ha sucedido al señor Carlos Sánchez. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por...